¿Qué tal amigos de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy 31 de mayo, lunes, el último día de este quinto mes, el mes del trabajo, del día de la madre, ingresamos a partir de mañana a mitad de año, a mitad de año y fíjense ustedes no hemos hecho casi nada en lo que han sido estos cinco meses de este 2021. Así están las cosas. Bueno, a ver, vamos a comentarles el debate de ayer. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la impresión que uno tiene sobre el tema? ¿Quién ganó el debate? ¿Quién metió más pullazo? ¿Quién no respondió a las preguntas o repreguntas? ¿A quién le sobró el tiempo? ¿Quién usó mejor el escenario? ¿Las manos? ¿La sonrisa? ¿La cara? ¿El gesto? En fin. Bueno, antes de ingresar con nuestro comentario, tenemos que mencionar lo siguiente. El Pleno del Congreso aprobó en primera votación la reforma constitucional que establece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. La iniciativa será objeto de debate y segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria, que ya la tendrá que hacer el próximo Congreso, porque este se va en pocas semanas. Ya no le queda mucho tiempo. Y por tanto, la Contraloría y la SBS podrán levantar el secreto bancario y la reserva tributaria a los investigados. Ya no necesariamente el Poder Judicial. También lo puede hacer la Contraloría y la SBS si es que prospera este proyecto. Ok, vamos a hacer una mención de nuestro auspiciador. Volvemos en instantes, en breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, empezaremos por las cositas un poquito de forma del propio debate. Muy largo. Ya habíamos tenido el debate técnico tres horas, pero ayer eran cinco representantes por cada agrupación. Hoy día eran dos. Se entiende que el debate debería ser un poco menos. Pero lo han querido alargar con un video, con las preguntas de la gente y con esta interacción, que más se presta a otro tipo de cosas. Creo que el enfoque que le ha dado el Jurado Nacional de Elecciones no ha sido el mejor. Ya lo vimos en el debate técnico y la historia se ha repartido en cuanto a forma. Ya no debió insistirse en ese concepto. Un debate tres horas tedioso, largo, bueno, en fin. Este formato no ha cubierto las expectativas. Uno. Dos. En general, el formato, han querido dar un tonito con los pequeños videos, digamos, de darle alguna sustancia para que con cifras y con datos. Y creo que eso ha estado bueno, los videitos sí. Más allá no ha habido cosas importantes. A ver, otros detalles de forma, no ha habido mucha participación, no se ha notado, digamos, la postura de los moderadores, ¿no? Muy también, muy planos, muy llanos los moderadores, ¿no? De hecho, parece que no han tenido mucha experiencia en el manejo, en impulsar un poco el debate, en poner un poco el manejo del escenario, ¿no? Los moderadores también han estado, digamos que, bastante flojos. A ver, otras cosas ya ingresando a los candidatos. ¿Qué llamó la atención? De forma, de forma. Bueno, la piedrita, la piedrita, la piedrita que la mostró al inicio la señora Keiko Fujimori, con esta piedra me han lanzado y me han causado heridas y etcétera, etcétera. Obviamente que una piedra cuando te la lanzas te puede causar hasta la muerte, ¿no? Por más pequeña que sea. Pero claro, ella aprovechó, pues, ¿no? Incluso a partir de eso reiteró en varias veces, en varias veces, Keiko Fujimori, el hecho de que estamos ante un Pedro Lanza o Tira Piedras, ¿no? Refiriéndose a Pedro Picapiedras. Lo reiteró una, dos y tres veces. Es más, en varias veces le dijo, no, señor Pedro Castillo, le dijo señor Serrón. Ya no era una vez que se había equivocado. Habían sido tres o cuatro veces. A ver, qué más, como detalle, ¿no? Este, que, bueno, Keiko Fujimori tiene, pues, mayor manejo de escenario, ¿no? No siendo, no ejerciendo ninguna profesión porque vive de la renta de sus congresistas. Tiene mayor dominio. Ha aprendido bastante. Sabe cómo sonreír, cómo acabar con una frase bastante contundente. Sella bien la idea que quiere hacerla. Sonríe, es más, en varias ocasiones del debate, aludió a las mujeres, mujeres como yo, palabra de mujer, esos detalles, ¿no? Mis hijas, las hijas de miles de peruanos que han muerto, me solidarizo con ellas. Le brotaba una cosa bastante natural. Parece que se había entrenado bastante en eso Keiko Fujimori, ¿no? Lo hizo bastante natural, digamos, todo ese manejo de solidaridad, de sonrisa, de postura. En el lado de Pedro Castillo, bueno, obviamente le dio varios puyazos. Dijo que eran, pues, unos corruptos cuando no quisieron devolver la plata de la corrupción. Ahí están, le lanzó ahí sí una chiquita que esa sí dolió bastante, ¿no? Yo no bajo la palanca para matar o maltratar a mi madre, dijo, ¿no? En otro pasaje, Pedro Castillo. Se le notó al profesor bastante nervioso, no domina escenario, está pagando los errores, pues, de ser un líder, ¿no? Y fíjense, a pesar de que él es profesor, se entiende que un profesor domina el escenario, domina el ambiente. Tiene que ser bastante impulsivo cuando expone, cuando maneja las ideas, las posturas. Pero no era, el hombre estaba así, incluso, creo, con las manos pegadas al cuerpo, bastante nervioso, bastante pausado, ¿no? Un líder siempre tiene que mostrar, pues, efervescencia, decisión, convencimiento, sobre todo, bien pausado. Tiene que aprender bastante, Pedro Castillo. Y esto que es profesor, ¿no? Esto que es profesor. Bueno, no se lució, por tanto, ¿no? Evidentemente que Pedro Castillo no es un buen orador, no es un buen orador. Creo que es de los peores oradores, ¿no? Creo que mejor todavía es Ollantumbala, a pesar de toda su torpeza como militar. Ahora, yendo al fondo del asunto, ¿quién ganó el debate? Me parece que por ligera ventaja ganó Keiko, ligera ventaja. ¿Por qué? Porque aterrizó en propuestas claras, ¿no? Sabía dónde iba, qué hacía, qué proponía. Ahora, eso no significa que lo que proponga y lo que diga estaba bien, ¿no? Hay que también extender otra línea de análisis ahí. Ella propuso un montón de cosas, ¿no? Duplicar pensión 65 y a partir del próximo año de que ganase las elecciones, duplicar a 500 mil, dar beca, dar créditos a los primeros negocios, anular tributos, el kit tecnológico, dar 10 mil soles de préstamos a los pequeños empresarios, duplicar también beca 18. Una farra, una farra de Keiko, pero la supo manejar. Pero claro, analizando el tema de fondo, pues, eso ya incluso no es ni siquiera populismo, ¿no? Eso es clientelismo puro, al puro el estilo de Alberto Fujimori, ¿no? O sea, Keiko venía pues a Arequipa a tratar de convencer, porque ustedes saben que Arequipa y el sur del país apoya con más entusiasmo la candidatura de Castillo que de Keiko, y entonces acá ha venido a ofrecer de todo, ¿no? De todo, absolutamente, ¿no? Se batirá todo el presupuesto y eso, pues, es clientelismo puro, ¿no? O sea, ya eso no es, pues, aterrizar en propuestas claras. Ella dice que sí, que esto se lo ha propuesto Carranza y que él sabe de economía. Bueno, Carranza sí es uno de los mejores técnicos que hay en economía, pero digamos que no es, pues, el mejor, ¿no? Claro, al lado de Pari, evidentemente que él gana. En el lado de Pedro Castillo ha insistido, se le notó bastante, reclamó, uno dice, todo está mal, hay que cambiar todo. Algo que ha mejorado de Pedro Castillo es que ya no insiste mucho en el cambio de la Constitución, de la Asamblea, de nacionalizar, de estatizar, eso sí ha dicho Nova Congan y Nova Tía María. Y ha sido claro en eso, ¿no? Bastante contundente. Bueno, ¿qué más? No se ha podido sacudir de Cerrón, evidentemente hay ahí una sombra y esa es una mochila pesada que carga lastimosamente el candidato Pedro Castillo, ¿no? En cuanto a educación, tampoco se pudo lucir mucho, ¿no? Ha dicho que, en el caso, por ejemplo, de Keiko ha dicho que va a haber nombramiento para 50.000 maestros más. Castillo debió sacarle más lustre en dos temas, me parece, en el tema de educación y corrupción. Y no fue tan contundente. Sí hizo sus cosas, mencionó que se le va a dar poder a la Contraloría y a los jueces y que la justicia es del pueblo y etcétera, etcétera, pero no aterraciones en una propuesta clara. Eso es lo malo de Pedro Castillo. Pero bueno, sí hizo algunos anuncios importantes ahí en el tema anticorrupción, pero no pegó bien, o sea, le faltó un poco ser bastante contundente en ese tema. Bueno, evidentemente, Pedro Castillo tuvo un par de errores realmente que lo han un poco lapidado en las redes sociales, ¿no? Eso del razonador magnético ha sido realmente clave, matador, matador para eso. Ha sido un meme en todas las redes sociales, en todas las páginas. Y el hecho de que el médico tiene que ir al hospital, ese tipo de cosas, ¿no? O mejor dicho, que la persona que está enferma tiene que ir al médico, ahí se enredó un poco, ¿no? Y ahí las cosas tienen que ser claras. Tú cuando das el golpe lo tienes que dar bien claro, bien contundente. Y ahí fue bastante tibio, se enredó con las palabras y eso cuenta, cuenta al final. Bueno, vamos a ver, más o menos, ese es un resumen de las cositas más importantes, tanto de fondo como de forma. ¿Cuánto pesa el debate? Lo vamos a ver. Generalmente, nuestro país es bastante reclamón en el tema de los debates. Sí, hay que hacer debates, hay que escuchar a los candidatos, pero llega el momento y la gente se olvida del debate. Se olvida qué propuso, qué me dijo. Y es que, como ya lo han dicho muchos especialistas, entre ellos Aldo Mariátegui, el pueblo, pues, el electorado no vota con esto. Vota con el pecho, con el corazón, o con el estómago, o como el hígado. Y los candidatos pueden tener el mejor plan, el mejor plan. Pueden tener las mejores propuestas, los mejores técnicos. Pero cuando la gente no quiere apoyarte y te marca, no ganas. Así tengas la mejor selección del mundo. Y eso ya ha pasado con Mario Vargas Llosa, ya ha pasado con Toledo en su momento, incluso con el propio PPK. Bueno, así están las cosas. Hoy los candidatos, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, hicieron mítines en Arequipa. Y yo no sé, en realidad debió extenderse la inmovilización, que ya desde el sábado ha sido bastante agresiva. Hoy ambos candidatos han hecho mítines. Castillo se ha ido a Puno, Keiko se despidió con un mítin y firmó el juramento por la democracia en la mansión del fundador, donde se entrevistó virtualmente con Mario Vargas Llosa. Recordemos que Mario Vargas Llosa era arequipeño, porque ahora se ha nacionalizado español. La verdad que es un compromiso para convencer al sur. Evidentemente Arequipa es una plaza que puede, digamos, rebotar en algo hacia Puno, donde no pudo estar Keiko, por todas las agresiones que pasó en Cusco. Pero a estas alturas no sé cuánto vale eso. Realmente, ¿cuánto puede cambiar las cosas? Según las últimas encuestas, hay un empate técnico con ligera ventaja de Pedro Castillo. Pero, como ya les decía, no necesariamente el que tiene mejor equipo, el que tiene mejor plan y el que habla mejor es el que gana. De eso hay reiteradas experiencias en nuestro país. Eso es lo que queríamos comentar, amigos de Controversia. Retornamos mañana a las 7 con nuestro noticiero. Hasta entonces, muy buenas. Gracias. 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 Gracias.